¿Quién dice mi raza? Aquí te asumió el fantasma con la famosa bandada La popular del llano Desde Merito, Badiraguato, Sinaloa Listo para presentarles el corrido de mi 45 Y márquenle, compa, me les dio Hoy, no más Compas, arrolando, compa, mar Puro al final de mí, ese viejo Mi 45 conmemorativa Baja, dancito Cinco cargadores equipados para el peligro Las cachas son saltas Supone que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Corto sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa pajada indica hombre de respeto Ando en la mafia responsable y con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre y solo mi clave Ahorita les digo Soy el Chayón hermano del huero quinto ¡Ahora viejo! ¡Riva Culiacán, Sinaloa viejo! Copa limito Acá en Guadalajara vecino en Culiacán, Sinaloa barradito Somos gente nueva pistoleros del chapito Gobierno mexicano mató a mi hermano en el 2005 ¿Será un fantasma o porque sigue vivo? Y tengan cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo firme con Iván y Alfredito Ya me despido de toda mi gente al rato los miro Con el piro arriba porta mi cuatro cinco ¡Ay no más viejo! ¡Y vengas de pichula por la selva ordeña! ¡Zapatáguele bonito! ¡Y vengas de pichula por la selva ordeña! Son los papagotes mi primo de la selva ordeña ¡Se llama el pistolero primazo! ¡Muégalo! Música Esta me gusta mi gente, San Luis Potosí, Santa Teca, Durango, Chihuahua, Estado de México mi primo, Coahuila y Aguascalientes Y estos son los frijolotes, baílenlos, baílenlos Música ¿Qué ha habido, Dani Fender? Música Y vengase mi chula, por la sendota, la senda norteña Música Y vengase, vengase bailando con el caballito de mar Música 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 Estás escuchando a DJ Alancito Beat Música 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 Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Del centro y del norte y de la comarca También del sureste hay que te invitarle El paquillo se mueve todo lo de la canción Esperando este paso y me siento que ríos ¡Muévete rico, mirá! Y todo el mundo bailando La tanguita Con puros amantes de la sierra ¡Muévete rico, mirá! ¡Séguenos para el chiquero! ¡Vamos a verlos a detalles de aire, compadre! Moviendo la cadera, moviendo la colita Trazando todo el cuerpo y enseñando la trajita Moviendo la cadera, moviendo la colita Aburrotando a tu cuerpo y enseñando la trajita ¡Muévete Gross! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!